Yo, ajá, antímano, 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 yo, Nelson 70, escúchate ya, como, como, como Nací, crecí en la calle cementerio donde siempre tipos vienen y dicen que son un serio, no Aquí yo vengo directamente representando antímano a la calle como siempre comandando Yo crecí en un mundo muy infernal porque la vida que me tocó no es para igual, no me importa nada Crecí yo sin dinero, portando la vida con un corazón de rapero, escúchame, el talento lo tengo de niño Pocas personas me dieron a mí el cariño, no me interesa nada contar con el apoyo Muchos me criticaron, dijeron que era un pollo, pero ahora le estoy demostrando la hora Como yo represento a Chantado con las computadoras, no importa nada, es la hora que ya ha llegado Nelson, antímano, está representando, escucha como suena la crítica, la lírica, cultura Juntando siempre en la camisa llenada de pintura, escúchame, como siempre muchas personas critican No importa el talento, este aquí lo ignora, escucha como llego, minutos cada hora Si, es el momento, que te mostrando aquí mi talento, sigue hablando, te llenaré la boca de cemento Sigue criticando, sigue tú señalando, porque el talento venezolano no lo estás apoyando Mi nombre es Nelson, mi nombre no es Manuel, talento de Venezuela, no es Wisi y Yandel Ok, no me voy con el sandungueo, tampoco me lanzo al estilo del malandreo Pero muchos por ahí, claro que yo no les creo, porque no me interesa, no les meto yo estereo Escúchame, pa' que tú también entiendas, en la lírica que suelta, viene Nelson en 70 Antímano me presenta, no tengo disco a la venta, pero como quieres entender, el mío entienda Esta cosa, botando como siempre una enmienda, ¿qué pasó? se te olvidó la merienda No puede tampoco igualarte a mí, no tiene la altura, no tiene conflictura, tampoco tú tienes Muy escritura, no llegas nada, escucha como yo vengo, el estilo, claro, cuatro elementos yo tengo Yo, me dicen el inmaduro, pues claro, yo pinto demasiados muros Si, y achantado aquí con el niño, guay, calcuro, escúchame el mío, tú te quedaste en oscuro Si, no ves luz, no creces actitud, mucho menos podrás igualarte, ¿qué coño eres tú? No llegas a mi nivel, no llegas a mi talla, no entonces conmigo, por favor, no batallas No tienes nada de las agallas, tira la toalla como Nelson viene, ganándose las medallas Aquí yo siempre representando a mi último mano, la calle, el cementerio que me vio crecer de niño No me interesa, como compuestura, el estilo que viene, demostrando la tortura Tortura, tortura de la calle, dando siempre lujos y detalles Estando en el tuna, caminando por el valle, el estilo original de la calle Antímanos representando, calle cementerio en eso, el 70, el 70